De mis manos tiene una gran noticia para todos. Creamos el directorio de emprendimientos y empresas colombianas, en el cual se podrán conectar con proveedores, espacios comerciales y clientes finales. Si eres un emprendimiento o una empresa colombiana, podrás conocer proveedores de servicios, de insumos, de maquinaria y de diferentes tipos. Si eres también un proveedor, podrás acceder a emprendimientos y empresas que necesitan de tus productos o servicios. Si eres un espacio comercial, podrás conocer proveedores para tu negocio. Si eres un cliente o un consumidor, podrás conocer emprendimientos, productos y servicios elaborados en Colombia, de la más alta calidad y con creatividad e innovación. Si eres una tienda saludable, una multimarca, un supermercado o una plataforma comercial, podrás conocer diferentes productos, servicios y experiencias que enriquecerán tu oferta. Cada día las empresas buscan nuevas formas y canales para vender. Y los consumidores buscamos productos y servicios diferenciados, de fácil acceso y en pocas palabras, que nos enamoren. De Mis Manos los invita a ingresar al directorio de Mis Manos para conocer y contactar directamente a más de 100 emprendimientos y empresas. Ahí podrán tener el teléfono, las redes y todo el contacto de ellos. Y que nos permitirán conocer empresas de alimentos, de moda, de decoración, de mascotas, de servicios y diferentes categorías. Todas estas empresas y emprendimientos están a su disposición y esperando su contacto. Los invitamos a recomendarnos y a visitarnos. Mis Manos Gracias por ver el video